La reina Leticia ha presidido hoy el Día Mundial de Cruz Roja con el lema Mujer, Compromiso y Solidaridad. En un acto celebrado en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, doña Leticia ha reclamado el compromiso de todos. El compromiso empieza en las políticas públicas, en las empresas, en instituciones como Cruz Roja, en la escuela, en cada casa, en cada uno de nosotros. El compromiso empieza ahí pero no termina nunca y el mundo será desde luego más pacífico, más próspero y sostenible si la igualdad de géneros es un hecho. Muchas gracias. La reina ha destacado la labor de la Cruz Roja con las mujeres y las niñas porque aunque su situación ha mejorado, la discriminación persiste en diferentes grados en muchos lugares del planeta. Doña Leticia ha entregado las medallas de oro de la Cruz Roja Española, máximo reconocimiento de esta institución, a ocho personas, instituciones o empresas que han destacado a lo largo del año por su compromiso social y la labor solidaria. Los premiados han sido la Asociación de Mujeres Juristas Senegalesas, el expresidente de Caritas Española, Rafael del Río Sendino, el Colegio de Enfermería de Sevilla, la periodista María Rosa Calaf, la Fundación Ana Bella, la Fundación Barraquer, la empresaria de ley de Isabel Dessin, Isabel García Salguero, joven diseñadora con síndrome de Down y la cantante Sole Jiménez. El acto se ha iniciado con la representación de un fragmento del espectáculo Medea de Pilar Tábora.